Bueno, Pedro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, ya ha habido discrepancias ya por parte de Sargiota, puntualizados tres o cuatro hechos del editorial que no está de acuerdo, o también no está de acuerdo en algo. No, yo soy un hombre que aplica el principio de la obediencia, así que no... No, 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 eso no. No, pero vamos a hacer referencia a algunos de los temas que incorporabas en la introducción esta. Me gustaría hacer una consideración que tiene nada más que ver con la situación, esta especie de fiebre detrás del dólar. Si es fiebre primero, y tratar de encontrar alguna explicación, ¿no? Yo, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la razón por la cual Argentina, pero no ahora? En los últimos, yo diría, 24 meses, uno puede encontrar que en Argentina ha habido salida de capitales, aún en periodos en que en otros países de la región existía la necesidad, el caso típico es Brasil, existía la necesidad de fijar ciertas regulaciones para evitar que demasiada entrada de capital le hiciera apreciar su moneda y para evitar, además, probables situaciones especulativas, ¿no? Digo, Argentina ya tenía antes de esto una situación que no es, yo creo, sencillo de explicar si uno mira que la performance macroeconómica era buena, pero que había salida de capitales. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurrió en el mes anterior y posterior a la elección? Acá, Sargiotto dijo con una gran precisión de que un caso singular, el de Argentina, era que no había habido incertidumbre preelectoral y que parecía que había incertidumbre postelectoral, que era como la inversa de lo que ocurriría. Bueno, me gustaría decir que los factores por los cuales uno percibe esta situación en el mercado, cambio, después voy a hablar de las medias en sí y qué efecto han tenido, me parece que tienen que ver. Por un lado, uno no puede ignorar que la crisis internacional que vos hiciste referencia y que nosotros tantas veces hemos hablado, genera necesariamente algunas compañías multinacionales con filial en los países en Argentina, genera la demanda de tratar de girar utilidades o repatriar capitales y eso implica una presión del lado de la demanda del mercado cambiario. La otra cuestión que seguramente tiene que ver es el hecho de que, lo dijimos aquí hace una semana, la percepción de los agentes económicos de que el dólar se va atrasando, habida cuenta que sea cual fuere la tasa de variación de los precios, pero que claramente es superior a la tasa de variación del dólar y entonces el tipo de cambio real daría la impresión de estar deteriorándose. Hemos escuchado reclamos, por ejemplo, de los sectores empresarios que hablan de esto, se ha comenzado a llamar ese fenómeno de inflación en dólares y que en realidad lo que refleja es que los precios domésticos van más rápido que la modificación del tipo de cambio nominal. Entonces me dice que ese segundo factor también tiene que ver con una situación por el lado de la demanda. Y me parece que uno no podría ignorar un tercer factor que es mucho más difícil de ponderar y que tiene que ver con situaciones especulativas ligadas a grandes operadores de estos mercados. Veamos ahora lo siguiente. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Hay información de que las personas que van a las casas de cambio o a los bancos, en realidad no explican nada más que una parte muy pequeña del mercado. A lo mejor no son más del 5% de las operaciones, están en manos de aquellos que hacen una cola y se presentan y compran una cantidad de dólares por debajo, por ejemplo, de 10.000 dólares. Casi uno... Esto tuvo una prueba muy, muy clara de que esto no es lo que incide sobre la situación del mercado cambiario, cuando el 31 de octubre, cuando se toma la decisión de que haya un control respecto del origen de los fondos a través de un sistema, del cual hablo en un ratito, en realidad no hubo operaciones. Ese lunes, miércoles, no hubo operaciones. Porque las casas de cambio todavía no tenían el sistema para ver si podían validar la operación. Por mil circunstancias estaba... No había operaciones. Sin embargo, el central perdió las reservas. Es decir, de hecho, el central además vendió esos días 160 millones un día, 150 millones otro día. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió ese 31 de octubre? Pero a mí me parece que lo que podríamos hacer primero es decir, bueno, si el gobierno tomó esta decisión, ¿qué fue lo que lo asustó al gobierno? Porque cualquier persona que mire el balance del Banco Central, que mire una planilla, esta planilla está sacada de la página del Central, Reservas Internacionales del Banco Central, del 8 de noviembre, es decir, este 8 de noviembre el Central tenía 47.000 millones de dólares de reservas. De manera tal que, conociendo el tamaño del mercado de cambio y demás, uno debería pensar que lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que el central tiene poder para disciplinar el mercado en caso de que alguien lo quiera especular contra el peso, es decir, esté apostando por un futuro próximo de naturaleza devaluatoria, el central tendría instrumentos para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? Mira, algo lo asustó al gobierno, que tomó una decisión, que después lo vamos a hablar con Rinaldi, pienso yo de que nadie puede oponerse al hecho de que se conozca el origen de los recursos cuando va a hacer una transacción, no solamente cuando va a comprar dólares, cuando va a comprar un auto... No, no, está perfecto, eso está perfecto. Ahora, dio la sensación de improvisación, de un viernes a la noche, de un viernes a la noche, AFIP tuvo seguramente que desarrollar una nueva interfase para que las cambios puedan entrar, para que vos puedas entrar en tu casa por internet a ver si podías comprar dólares y demás. Y esto generó un impacto fuerte y este clima que decís que todo el mundo, lo que vos comentabas de que hay gente que se está saliendo de los plazos fijos de la caja de ahorro en dólares. Eso también le pega a la reserva. ¿Lo corroboré hoy con un gerente de banco? Bueno, eso le pega también a la reserva, porque en realidad si yo retiro un plazo fijo, hay una parte de ese plazo fijo que es un encaje, que forma parte de la reserva internacional de centras. Yo he preparado un grafiquito, le voy a pedir al director si lo puede poner, ese gráfico es la evolución de las reservas, según los datos oficiales, desde noviembre del año pasado, tomé un año, los datos de noviembre, cada mes está tomado el dato del último día, ¿no? Ese es el dato del último día de noviembre del 2010, teníamos 52 mil millones, más o menos, 51 mil 800, y vos fijate lo que ocurrió. Pero, si uno mira, voy a hacer la siguiente aclaración, hay que tener cuidado con una ilusión óptica que produce el hecho de que el eje comienza desde 44 mil millones de dólares. O sea que, si uno mira el gráfico sin percibir que parte de 44 mil millones de dólares, puede tener la impresión óptica, que es una ilusión, de que la variación es más fuerte, ¿no? Claro, claro. Por eso vamos a dar los números de la variación. Pero fíjate lo que ocurrió. En el mes de septiembre, al cierre, las reservas habían caído 1.500 millones de dólares en relación a agosto. O sea, en septiembre había ocurrido eso. Sin embargo, en octubre, las reservas se recuperaron los 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que sucedió en octubre, o a fines de octubre, que hizo que el gobierno tomara la decisión? Bueno, eso es difícil de conocer, digamos, a la distancia. Lo concreto es que el 31 de octubre teníamos 49.900 millones de reservas. Y ocho días después, es decir, cuando se puso en funcionamiento, tenemos 46 mil millones. Es decir, tenemos una pérdida de 3 mil millones que no es poca cosa. No. Pero no quiere decir eso de que el central no esté en condiciones de controlar la situación. Bueno, te planteo simplemente un detalle. El debate que está planteado también, las reservas de libre disponibilidad no alcanzan a cubrir el circulante. No, Argentina tiene... El problema que va a tener eventualmente, si lo que técnicamente ha definido el central como libre disponibilidad desaparece hacia diciembre, va a tener problemas para atender la deuda con uso de reservas el año que viene. Ese es un problema. Ese es un problema. A mí me parece que hay mucho énfasis en la coyuntura y la coyuntura es menos grave que la tendencia. Es decir, yo he encontrado gente en estos días que dice, estoy tratando, voy a sacar la plata porque creo que no van a dejar sacar más los dólares de los bancos. El central no tiene ninguna necesidad ni la autoridad económica. Y estoy diciendo esto, hay muchos de nuestros televidentes que conocen, que no es que yo tenga un respeto académico por el actual vicepresidente electo, actual ministro de Economía, ¿no es cierto? Yo he dicho, si uno busca en Internet no va a encontrar muchas páginas escritas por Budo sobre Economía. Pero digo, el dato objetivo es que la situación de reserva no amerita que haya estos problemas. Yo creo que ha habido, por alguna razón, un exceso de temores en el gobierno que lo llevó a adoptar un conjunto de medidas, algunas de las cuales claramente, en lugar de apuntar en el sentido de tranquilizar y de generar expectativas más alentadoras, la convulsión. El caso típico fue esta semana, cuando un despachante de aduan entraba, digamos para, no todo el mundo tiene por qué tener presente eso, cuando yo traigo un producto de importación y lo tengo en el puerto, hay un procedimiento por el cual yo tengo que nacionalizar ese producto que es importado, transformarlo en nacional. Eso supone trámite aduanero, pago de aranceles, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso se hace con un sistema, el aduan que se llama Sistema Marí. Cuando uno entraba, apareció una indicación de que para poder nacionalizar había que entregarle a AFIP la documentación bancaria, que seguramente existía, pero eso generó una protesta que fueron los despachantes a protestar a la sede de AFIP. Por supuesto, se volvió para atrás porque no estaba bien ajustado, etcétera. En síntesis, digo, me parece que hay un clima que no se corresponde con la realidad objetiva de los datos. Y ese clima ha sido creado, entre otras cosas, por errores del gobierno, que viene demasiado acostumbrado a ocultar problemas, y entonces ha tomado decisiones, a mi juicio, demasiado apresuradas, y ha generado un clima que hoy, tal como yo coincido con lo que decías, que había un clima que todo el mundo está pensando que puede haber. La sensación de. La sensación de. La sensación de. Punto y con medio. Yo digo, esa sensación, el gobierno debería superarla con una mirada que mire un poco más allá de la coyuntura, y no, tratando de a cada problema, inventar un instrumento en ese momento. Exactamente. Te quedás. Nos queda. Cuando regresemos, dialogamos con Néstor Sargiotto, y les pedimos hablando con los autistas.